¡Ven a la linda, mis señores y señores de Cora Cora! Desde el Tumahuí, el hermoso madero que viene de Cora Cora para las amigas de Lámbara, Cachi, Cachi, Cachi los Tococas! Señoras y señores, aquí están las amigas de Cora Cora, Cierra de Grita, pero baile señores y señores con estos activos de la banda, por favor, de la orquesta, aquí están los mochichunos, ahí estamos. Eso, aquí están los mochichunos de Francia. Desde con las fuerzas, señores y señores, Cachi, Cachi los Tococos, Estamos listos, señores y señores, ahora en la que su acompañante es un millón de las amigas de Cora Cora. Desde el cuaderno viene a las amigas de Cora Cora. ¡Para las amigas de Cora! Y en esa 20 de los cobracos nos da la veía de Cora Cora, y desde la relación entre los mochichunos, y de la familia Oslo de Cora Cora, que está la gran aría de Cora Cora Cora, y de la familia Oslo, y de Cora Cora, y de la familia Oslo de Cora Cora, ¡Para los mochichunos de Francia! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!